... ¿Jura con el mente decir la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. ¿Quieres contarnos qué cosas ha dicho en clase el señor Ken? Bueno, dijo que al principio hacía tanto calor en la tierra que no existía la vida Luego se hirió un poco y las células y otras cosas empezaron a vivir ¿Células? Una especie de gusanos pequeños en el agua Más tarde estos gusanos pequeños se transformaron en gusanos grandes Descrecieron patas y empujaron a tierra ¿Y cuánto tiempo llevó eso de acuerdo con el señor Ken? Dos millones de años, tal vez más Luego vinieron los peces, los lentiles y los mamíferos El hombre es un mamífero Claro, junto con los perros y el ganado del campo ¿Dijo eso? Sí, señor Ahora, ¿cómo salió el hombre de toda esa masa pegajosa de gusanos y sanguientes? De acuerdo con tu profesor Resultó de una especie de evolución Un derivado de los monos del mundo antiguo ¿Han oído mis amigos? ¡Monos del mundo antiguo! De acuerdo con el señor Ken Ustedes y yo Ni siquiera descendemos de buenos monos norteamericanos Ahora, Howard, escucha con atención, ¿eh? En toda esa charla sobre barro y suciedad ¿Alguna vez el señor Ken se refirió a Dios? Que yo recuerde no ¿O al milagro de pensar en siete días Tal como se consigna en el hermoso libro del Génesis? No, señor Señoras y señores ¡Tampoco! Pido al tribunal que recuerde al señor abogado Que esta no es una tienda de chataluca Se trata de someter pruebas a un jurado ¿Quién es jurado? No hay nada Señoría No me propongo pronunciar ningún discurso No me hace falta Estoy seguro que todos los míos nos han jurado Todos los que escuchan la voz de este niño Se sienten conmovidos por su trágica confusión Se le enseñó Que ha salido pegando coletazos Como un animal de la unidad de roca y del barrio que hay debajo Yo digo que estos enemigos de la Biblia Estos malabaristas de la evolución Son diseminadores de consoña Y la legislatura de este Estado Ha tenido el buen criterio de imponer Que todos los vendedores de veneno Sean botellas o en libros Coloquen una etiqueta bien visible En los productos que tratan de vender Yo digo que si esa ley no es defendida Este tipo pertenecerá a una privación Privada de su fe Por los ataques y las enseñanzas De esa ciencia impía Pero si se descarga sobre Bertrand Cale Todo el rigor de esa gala Los fieles del mundo entero que nos miran Y están pendientes de nuestras palabras ¡Bendecirá a este tribunal! ¡Amen! ¡Amen! Un testigo señor Bueno Por supuesto me alegro infinitamente De que el coronel Brady No haya pronunciado un discurso Howard ¿Le escuché decir que en el mundo el calor era el hombre? Así dijo el maestro ¿Me parece que haría más calor que ahora? Me parece que sí El maestro lo le hizo en un libro ¿Recuerda? ¿Qué libro? Creo que eran cosas de un señor Dardo ¿Y tú calculas que hay algo de malo en eso? No sé señor Lo pongo señoría La defensa exige a un hijo de 13 años Teniendo una opinión sobre la moralidad Estoy tratando de demostrar señoría Que Howard O el coronel Brady O Carlos Dardo O cualquier persona presente en esta sala O sea el mismo señor juez Tiene derecho a pensar ¿Qué dice el señor Dardo? Derecho a pensar en materia de chiquita Con todo respeto al tribunal Mantengo que el derecho a pensar Es precisamente lo que aquí se ventila Y según como resulte este proceso Corre un peligro espantoso Estamos juzgando un hombre raro Un hombre pensante Y ese hombre se ve amenazado Con multa y encarceramiento Porque ha tenido la osadía De decir lo que piensa Coronel Ramos Vamos a expresar de otra manera A ver ahora Todo este asunto de la evolución Que perjudicó a nadie Señor Si te causó algún daño Sigue aquí en esa ruta Lo que te dijo el señor Kate Te impidió jugar a la pelota No señor Bien ¿Sigues honrando a tu padre y a tu madre? Claro ¿No mataste a nadie desde el desastre? Yo pongo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Cuando ofrece su valiosa ayuda Coronel puede estar seguro De que la solicitaré humildemente Aguante ¿Crees En todo lo que te dijo el señor Kate? No estoy seguro Tendría que pensarlo Excelente Excelente Tu padre es agricultora Sí, señor Bien, el rector Uno no es ¿Tú supones que un tractor peca Porque no está mencionado en la Biblia? Bien Yo lo sé Moisés nunca habló por teléfono Presume por eso Que el teléfono Es un instrumento del demonio Pero no lo pensamos en el oro, señorías La defensa incurre en el mismo antiguo error De todos los descreídos Confunde cosas materiales Con las grandes realidades espirituales De la palabra revelada ¿Por qué confunde este chico? Es que el bien No tiene sentido para usted, señor Aún comprendiendo que con ello puedo perjudicar la causa de mi desmentido Debo decir que el bien no tiene sentido alguno para nosotros La verdad La verdad tiene sentido como finalidad Pero una de las imbecilidades peculiares de Israel de esta época Es el cedazo por el que pasamos al comportamiento humano De forma tal que todas las acciones de los hombres Tienen que ser medidas en base a una arbitraria latinía De bien y de mal En minutos, segundos y grados exactos ¿Entendes algo de lo que estoy diciendo, jaguar? No, señor Tal vez hay que desentendernos a los pies Gracias, señor ¿Más? El testigo queda libre No lo necesitamos más, jaguar Aguar Le decimos su mamá El testigo sigue Señor Tíker Señorita Raquel Ramos Señorita Raquel